hola mi gente de youtube bienvenidos a otro vídeo vamos a seguir grabando las criaturas que estoy haciendo hoy el día está un poquito nublado un poquito nublado está bien nublado está como por llover hoy no está azul lamentablemente aunque los días así grises también me encantan nada señores vamos allá tengo un riego horrible aquí pero vamos a poner bien esto vamos a acomodar la cámara y vamos a ver si lamentablemente los otros días no tenía ganas de dibujar pues si no dibujé y no complete lo que es esta área de aquí que quería completar ahora en este vídeo vamos a ver si duran unos 30 minutos sin corte la bulla la voy a dejar cualquier gesto y cualquier sonido raro que haga también lo voy a dejar no estaba para editar mucho lamentablemente el tiempo no lo tenemos para eso así que vamos a acomodar todo esto porque vamos a poner la cámara bien y vamos a empezar ok y mientras también 3d cuando voy a estar viendo esta serie no sé si alguien la ha visto se llama fresher voy a apenas ahora por el capítulo 2 así que nada mi gente creo que voy a poner un poquito más de luz no se ve tan claro seguro lo tenía descansa Bueno, estoy viendo la serie Le voy a dar play Yo espero que No me... Creo que me pueden cancelar el video Por derecho de autor Esperemos que no, si no le voy a poner canción Después de que esté subido Claro está Pero bueno, mientras estemos dibujando Mientras esté dibujando Voy a estar viendo una serie Por aquí se va a estar escuchando Bueno, lo que están hablando solamente Vamos a ver La serie dice la verdad Voy por el capítulo de hoy Me está gustando Es bastante buena Entretiene bastante Dios, ahora no se quiere poner Bueno, vamos a seguir dibujando, señores Les recuerdo que siempre Les voy a estar dejando El canal Mi canal secundario Donde subo también Estos mismos dibujos Y algo más Que voy a estar muy pronto Subiendo algo más A ese canal No tan constante Porque me estoy tomando esto Pues Como algo bastante suave A un puro hobby Hacerlo cuando tenga Tiempo Cuando se me entren las ganas Así que Será algo Así De vez en cuando No tan constante Como estaba antes Tal vez hasta pongan Ese blues Que te gusta ¿Qué te gusta? 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 El hombre tenía un solo cabello Y Mosley se lo cortaba cada semana Pero tenía una luz Era Depresivo No se casó Sin hijos Bebía A la hora de editar Pues ahora mismo Lo estoy haciendo Decidí Cancelar el audio Posiblemente Si me Me lo censuren Por derecho de autor Por lo tanto Nada Estoy aquí arriba Ahora En el techo De mi casa Viendo Pues Esta preciosa tarde Esta hermosísima Creo yo Que unos Dos videos Más Y termino ya De realizar Esta criatura Y voy Con otra Más Que tengo Al pendiente Como ya Le dije Anteriormente Tengo Como algunas Tres Ahí pendiente Y bueno Se le estará Se le estaré Pasando por aquí Por el canal De esta misma forma ¿No? Todo bastante sencillo Y si tengo Pues que decirle Alguna cosa Adicional Pues se la voy A estar También diciendo Por aquí Si quieren saber Sobre los Materiales Cartulina O cualquier material Del que yo esté Utilizando aquí En este video Me lo dejan saber Y con muchísimo gusto Pues le pongo En donde lo compré O le pongo El link ahí De Amazon Para que vayan Directamente Y lo compren Así que nada Este Esta criatura A decir la verdad En el cuerpo entero Casi Lo que son los brazos Más que todo Le voy a hacer Lo que es Ese estilo Pero ya En la espalda Y pues Y cara Como pueden ver Le voy a hacer Pues otra textura ¿No? Que quede un poquito Más real Quiero que quede Más real En las obras Porque Eso al fin y al cabo Es lo que le da Como esa emoción En una obra Que tú puedes hacer Surrealista Obvista Que venga de tu mente Por lo tanto Es el nombre ¿No? O inspirado En otra obra Pero que se vea Realista Que se vea Algo Un poquito Más temible Que se vea Real Que se vea Más soso Entonces Estoy tratando De darle eso A mi sobra Ahora Surrealista Que con Dios Mediante Vamos a ver Si alcanzó A ese Nivel Así De realismo En lo surrealista Como Como yo he visto Ya en otras obras Que son bastante Famosas Y Que tienen Lo que es un impacto A la vista Que tú dices Guau O sea Se ve muy crudo ¿No? Se ve muy Si se puede decir Sádico No sé El que una obra Se vea Claro está Una obra surrealista Que sea así Tan Tan viva A la hora De tu verla Y eso es lo que Estoy buscando En mis obras Espero conseguirlo Bueno En la constancia Del que está el maestro Hay que ser constante En todo esto A decir la verdad Y Ya que no lo estoy Dedicando Lo que es tiempo Completo A todo esto Del arte Voy a planear Como ustedes Pueden ver Puede ser Que un día sí Un día no Pero Haciendo todo lo posible Para subirlo Todos los días Video ¿No? Lamentablemente Aquí En República Dominicana Boca Chica Exactamente Se va demasiado La luz ¿Verdad? Entonces No me No me permite Lo que es Estar subiendo Por lo menos Estos videos Que son tan sencillos Todos los días Porque se ve mucho La luz Porque el internet A veces es muy lento Porque Por el municipio Por aquí Todo eso La fibra óptica No está Que es un poquito Más rápido Y otro De De cosas Que lo que hace Es que te Impiden Crecer rápidamente Tanto en las redes Como en tus proyectos Que tú tengas Helicóptero Espérate No sé si se esté Escuchando bien Pero bueno Es lo que impide A uno Crecer rápidamente En lo que son Las redes sociales Por lo menos Es mi caso De verdad Por lo tanto Cada vez Que me sea posible Le estaré subiendo Videitos Por aquí De esta forma Como ya lo dije En mi anterior video Veo que El primero que subí No tuvo Tanto apoyo Ya el segundo Por lo que veo Si creo que son Los horarios Más que todo Tengo que poner ahí Mi horario Bien definido Para que pueda YouTube De una forma O de otra Pues mandarle La notificación De que subí Un video Así que Mientras estoy Aquí arribita Ando aquí Viendo Lo que me falta Y aparte de eso También Le quería Le quería Decir nuevamente Le voy a estar Dejando lo que es El link De mi segundo canal Que es de Danny Arte Surrealista Se lo voy a estar Dejando por aquí Y el de Boy Fishnet Que también estoy Comenzando a estar Grabando lo que es Mi día a día Y rutina de ejercicio Muy pronto También Se lo voy a estar Dejando por aquí Por el canal Para que estén Ahí atentos Y el que quiera Puede seguirme En ese canal Que también me siga Nada Como pueden ver Casi ya estoy Terminando con lo que son Los detalles De ese brazo Si se puede Llamar brazo Eso Y más adelante Le estaría haciendo Esos agujeros Que le están viendo En el brazo Quiero que tengan Una profundidad Que se vea Profundo Que sea Realmente Como que si Estuvieran Ollados Los brazos Entonces Le vamos a dar Lo que es Un poquito más De profundidad Uno detalles Con el borramordiable Si quieren Si quieren Aprender No sé A dibujar Realista O aprender A dibujar Un poquito más De su mente Subrealista Me lo pueden dejar Por aquí Por los comentarios Y con muchísimo gusto Le estaré ayudando Normalmente No estoy poniendo Lo que son Las redes sociales Porque estoy Muy inactivo En lo que es Facebook Instagram Y TikTok Solamente estoy Un poquito más activo Aquí en YouTube Me quise Como ustedes Pudieron ver Dar como un descanso Oh my god Me quise dar Un descanso De esas redes Y por eso Ahora mismo No las estoy incluyendo En mis videos Ok Por aquí viene algo Un momento Bueno ya pasó No pasó Dios Solamente Le estoy Le estoy poniendo Hobby Porque ya esto Lo estoy haciendo Como un verdadero Hobby Cuando pueda Y por eso Lo estoy haciendo De esa forma Pero me lo pueden Dejar saber Por aquí Por los comentarios Y me estoy Comunicando contigo Por cualquiera De esas redes sociales Y bueno Te ayudo Con muchísimo gusto Nada mi gente Creo que de aquí En adelante Lo voy a adelantar Un poquito Para que vean Ya casi El resultado final Creo que estuvo Bastante bueno Ahí hice Una pequeña pausa Más adelante Le voy a estar Mostrando lo que es Un proceso Del patla No está completo Tampoco Porque Me entró Cansancio Y hambre A la misma vez Ya pueden saber Me paré Pues ahí De la silla Y me puse Me puse A hacer algo Por lo tanto Le dejé el video No completo Del todo Nada mi gente Muchísimas gracias Y por aquí Me despido Más adelante Le estaré presentando Lo que es El proceso De la espalda Y una Segunda despedida De la espalda 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 Gracias por ver el video. No es una pistola cualquiera. Todos aquí saben que tengo esta. Si la usas mal, la afecta. No la uses mal. No dejaré que le pase nada. Tu casa ya no es segura. Es para acá. ¿Vine? Identificaron en nuestro cuerpo. Ahí era la moneda. ¿Te volviste loco? Te dije que tuvieras cuidado con eso. Jamás confíes en un arma que no has probado. ¿Ya estaban trabajando en el caso? ¿A primera hora? Acabamos de regresar. ¿De dónde? A Alabama. Fuimos a un bar. Hubo una inundación. ¿Lo llevaste a un bar? Eso es justo lo opuesto a lo que te dije. Qué suerte. Quien mató a los morris son vindo por nosotros. Entraron a mi casa, dejaron una amenaza. No sé qué habrían hecho si hubiera estado sola. ¿Entraron a tu casa? Está bien. Veamos qué viene ya. Está bien. Está bien. La noticia, pero es nuestra única pista. El caso que le costó la vida a Joe. Ah, ¿lo qué? Joe me dijo que detuvo todas las divisas falsas hace tiempo. Puso varios procedimientos que hacen imposible que lo hagan sin que los encuentren. Perseguía algo internacional. ¿Como Sudamérica? No lo sé. Quiere que les manden los archivos. Gracias. Solo originales. No queremos un rastro digital. ¿Por qué? Lo que Joe investigaba está matando gente. No queremos que la identifiquen. Hay que ser discretos. Aviso a sus superiores. Ni por error. No confiamos en el servicio secreto. Joe mantuvo esto en secreto por algo. Yo confío en mi hermano. ¿Y usted? Sí. Oye, no le diremos a nadie hasta que intentamos de qué se trata esto. Bien. Me tomará un día copiando todo. Está bien. Tienen la misma... Y de encontrar al responsable. Yo debo ver a ti moviendo su bastón y fingiendo ser jefe. ¿Y usted qué hará? Voy a visitar a ese guardia, Spivey. Tengo su dirección en el contado vecino. Yo voy. ¿Va a causar problemas de nuevo? No, irás a ver a Zacarías Pérez a su oficina. Ve que descubres de Jobling y su arresto. ¿Un trabajo? Pensé que no era ni por empleo, apariencia o estilo de vida un policía. Así de desesperado estoy. Sé listo. No violes la ley. Y prométeme que no terminarás en otra serie. No. Ya quiero que esto termine y él se largue de aquí. Oficial Conkri. Recortando horas. Fui a la morgue a ver a la nueva víctima. Mi instrucción fue clara. Esos cuerpos se dieron su lugar a nuestro difunto colega y a su esposa. Un policía murió y por lo que hoy pudo haber sido usted, ¿se encuentra bien? Sí, señor. Aunque si hubiera estado ahí me habría llevado a esos imbéciles conmigo. Así se habla, niña. Si alguien viene por los mejores de McRae, más vale que estén preparados. Quiero que te enfoques en estos tipos en la pizarra. Los perpetradores más violentos que Morrison en el carcelo. Asalto con agravantes. Violencia doméstica. También robo. Hombres malos. Comprendo. Por el momento busco reportes de autos robados en el condado. Si un ex convicto asesina a un policía, no usaría su propio... La pizarra es la pizarra. 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 Por lo menos a la espalda Porque a decir la verdad Por aquí le voy a estar poniendo unos últimos detalles Esto requiere de muchísima paciencia Por lo cual cuando me da hambre No tengo mucho Así que nos vemos en el próximo video Hasta la próxima